El Encuentro Mundial de Valores, ABP, presenta un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores. Bienvenidos amigos a su programa Encuentro de Valores. Su servidora Cristina González Parás y agradecemos a 1510 por este espacio que bueno pues ya hemos venido trabajando pues varios años aquí con estas entrevistas y con estas situaciones que están pasando pues no nada más en Monterrey sino en México y el mundo. Y este día me da muchísimo gusto presentar a una amiga que bueno ha venido sembrando durante muchos años. Ella es Hilda Cavazos y para platicar un poco sobre una institución que pues ya tiene muchos años aquí en México y que también está dejando huella en la vida, en los procesos de muchas personas, ¿no? Adicional a que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, pues bueno hemos venido hablando aquí en este programa de lo que son pues activistas sociales que de alguna manera están sembrando en la comunidad con sus proyectos de algunos de ellos organizaciones de la sociedad civil y otro tipo de proyectos. Pero esta entrevista también es muy importante porque pues a veces lo que no se ve es lo más importante en la vida y gracias Hilda por estar con nosotros este día. Muchas gracias Cristina, muchas gracias por la invitación. Pues soy una apasionada de esto de la energía universal y me encanta hablar de eso cuando me lo propusiste, pues yo encantada. Bienvenida, pues platícanos un poquito primero qué es el centro ser y luego ya hablamos de toda esta parte de pues que ahora la neurociencia de la ciencia y no ahora así desde pues desde nuestros ancestros, ¿no? Ha venido teniendo una importancia que a veces no entendemos, ¿sí? Entonces platícanos un poquito qué es el centro ser. Sí, mira, el centro ser se formó como es una institución pues para poder ayudar a las personas a que puedan retomar lo que nosotros somos como bien decía mente, cuerpo y alma, que podamos tener esta enseñanza más fácil al alcance de todos para que cada quien desde su ser pueda pues tener ese contacto con la energía que está en todos lados, que sabemos que sabemos que como tú dices ahorita ya no es nada raro antes, hace 20 años se oía como 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 raro, como 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 que no 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 entendíamos ni de qué se trataba eso, pero ahorita ya sabemos que existe en todos lados y que tenemos y que y que es infinita esa fuente de energía y que nosotros la podemos usar y retomar para reencontrarnos lo que muchos los místicos antiguos decían, conocete a ti mismo y conocerte a ti mismo y conocerás al mundo, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo cómo llegar a eso? Entonces aquí esta enseñanza la da un maestro vietnamita que como sabemos vietnam es de los países más pobres del mundo, bueno en ese tiempo eran los países más pobres, el maestro empezó con esta enseñanza en 1989 y él no tenía estudios, entonces él pues lo traje, se vino como migrante a California y él ya traía esta enseñanza, entonces él empieza a pues como cualquier inmigrante trabajaba en un restaurante lavando platos, pero como él ya tenía esto veía que la gente pues estaba enferma, tenía necesidades físicas o espirituales y él con ese método que él había aprendido lo empieza a aplicar a las personas, pero se le empieza a llenar mucha gente, entonces él lo que hace es enseñar a la gente para que esa gente ayude a sus familias o a sus conocidos, o sea como una forma práctica y lo empieza a enseñar en lugarcitos, en salitas de casas que le prestaban y así, ahí empieza él en 1989, empieza él poco a poco a ir abriendo esta enseñanza que se trata de abrir seis de los centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo para que para que sea una forma muy fácil o es un método muy sencillo que practicándolo puedes tú ayudarte a ti mismo y ayudar a tus queridos y a todas las personas que tú quieras sin problema, pero poco a poco, o sea nos va llevando de la mano poco a poco, muchas veces nosotros traemos, bueno lo hemos visto ahorita, bueno lo vemos, con estos dos años que hemos pasado mucha gente trae miedos, trae ansiedades, trae angustias y nos quedamos como pensando que el cuerpo físico es solo lo que existe y también tenemos un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, tenemos muchos cuerpos que no lo tenemos consciente, pero los, pero si vamos accediendo y ayudando a todo ese, ese, ese integración de lo que somos, podemos ir, pues sintiéndonos mejor físicamente, espiritualmente, ir cambiando esas realidades que nos dicen, tú puedes cambiar la realidad, sí, pero cómo, cómo la puedo cambiar desde, desde mi ser, porque lo más cómodo para toda la humanidad es apoyarnos en que me digan que tengo, este, quién me va a curar, quién me va a sostener, quién me va a apoyar, cuando tenemos todas las herramientas para poder salir adelante, hay un cuentito muy bonito, este, que platican, bueno, que lo escuché, que decía que estaba un por diosero sentado arriba de un cofrecito y le, y llega una persona y le pide dinero, le dice, no tengo, pues hoy estoy, te estoy pidiendo, dice, pero no tienes que, que ayudarme, no, no, yo, yo te estoy pidiendo que tú me ayudes, entonces cuando le dice, bueno, y en dónde está sentado, se para y el cofre estaba lleno de dinero, entonces, así, y monedas de oro, entonces, así es con nosotros, tenemos todo el potencial dentro de nosotros, pero no sabemos cómo usarlo, entonces, y, y nuestra talón de Aquiles siempre ha sido, pues, apoyarnos en a ver que quién, a quién nos apoyamos para luego echarle la culpa de lo que no nos, de lo que no nos sale, entonces, aquí poco a poco nos llevan a irnos responsables, digo, te digo, un, un, un sistema muy sencillo, pero empiezas aplicando el método y, y te empiezas a mover ese engranaje para que tú puedas llegar a reconocer todo el potencial que todos tenemos y que siempre lo hemos tenido, pero que si no lo, no lo movemos, pues, cómo lo, hay que desarrollarlo, entonces, y, y, y bueno, el maestro te da esas, esas técnicas muy sencillas, como te digo, el primer curso son ocho horas repartidas en dos días, donde lo que se trata es que el primer día tengas la experiencia para que al segundo día pueda, para que puedas este mismo día practicar o al día siguiente y puedas traer las dudas con las, pues, que puedan surgir durante, durante las prácticas. Maravilloso. Yo recuerdo un poco que, eh, esta fórmula, eh, que es una conexión entre dos glándulas, ¿verdad? La pineal y la pituitaria, este, cómo es importante poder trabajar con ellas desde una manera consciente y poder utilizar estas metodologías de, de energía universal para activarlas y desde ahí poder transferir esta energía, pues, pues, a diferentes partes y eso fue, eh, estuve leyendo un poco sobre el maestro Dan y conociendo un poco su historia y esto fue lo que él empezó desde Ginebra, me acuerdo, este, hace muchísimos años empezó él a transmitir y ahorita, pues, esta, esta metodología, pues, se, 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 se tradujo en cientos de idiomas, ¿verdad? Y, eh, pues, hay estudiantes en muchísimos países, creo, más de sesenta países en aquel entonces, pero ahorita ya son más, ¿no? Y que lo tengamos aquí, que lo tengamos aquí en Nuevo León y que haya dejado una huella a través de sus seguidores, pues, pues, creo que ha sido importante para quienes han participado en estos procesos porque conocemos y ya sabemos desde, pues, la ciencia y la neurociencia cómo las vibraciones de energía positiva, así como la oración, ¿verdad? Que tú sabes que está vibrando, que está llegando a la necesidad que tiene la otra persona o el otro país o diferentes líderes mundiales, pues, ¿cómo puedes tú hacer algo para que se, se construya, se beneficie, se sane esta situación que están viviendo o la persona o la comunidad o el mundo entero, ¿no? Y tener una metodología, Inda, como la que ustedes en el Centro SER están promoviendo durante todo el tiempo y desde hace cuántos años, Inda? Bueno, el Centro, ustedes, pues, Cristi, yo tomé el curso ahí en SER, ustedes estaban organizándolo en ese tiempo, en el 2003, pero lo que sé es que el padre Gerardo Guerra Mayodón, un sacerdote dominico, empezó a darlos en 1998 aquí en Monterrey. Como bien dices, activa la glándula pineal y pituitaria. En el nivel básico lo que se trata es de sentir el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es muy importante, es nuestro vehículo para que el alma se exprese. Entonces, tenemos que ir sanando muchas cosas que traemos mucha gente. Por ejemplo, ahora que pasaron estos dos años, decías que tengo pánico, tengo miedo. Y no sabías si se te había detonado un pánico de cuando te venía persiguiendo el mamut, porque toda esa información ancestral está en nuestra genética. Entonces, ¿cómo trascender eso? ¿Cómo trascender todas esas informaciones que traemos en nuestro ser? Porque el miedo paraliza y no te deja evolucionar, no te deja avanzar. Entonces, por eso te decía que es un método muy sencillo. Esto de irnos llevando poco a poco, nos va llevando de la mano para ir profundizando cada vez más. Como bien dices, en Ginebra Suiza el maestro, que no tenía estudios, reunió a 7000 personas de todas partes del mundo. ¿Por qué? Que la gente sentía que ahí había algo. Por ejemplo, aquí en Monterrey nosotros, pues, ahorita no nos promovemos, porque la gente que llega, llega por vibración. Es cuando ya está lista para, solitos, ya te escuchan, porque tú le puedes hablar ahorita a alguien y decirle, es que ves a gente que está sufriendo, y sabes que si ellos tomaran las riendas de su vida, saldrían mucho mejor. Pero la gente no te escucha, porque están metidos en sus problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay formas de ayudar a distancia. Pero lo que hemos visto, que la espiritualidad es un camino personal. Nadie puede transitar el camino espiritual por otro. Es, ayudamos, es como a nosotros nos han ayudado al tomar el curso, pues te dan un empujón. Pero el trabajo personal es de cada uno de nosotros. Y como decía el maestro, porque el maestro ahorita que decía seguidores, ay, como que esa palabra a veces siento que ya está muy trillada, porque al decir seguidores es como quiero un guía, un gurú. Y lo que el maestro te lleva es a que tú te reencuentres dentro de ti todas esas capacidades. Y que todos necesitamos de todos es un hecho. Es una integración. Pero a veces nos quedamos con la idea, como por ejemplo, oigo que dice la gente, es que todos somos uno. Pues sí, a ver, todos somos uno. Y sientes lo que sientes real a otra persona, porque todos son ideas que traemos en la cabeza. Pero a la hora de la realidad, no es así. A la hora de la realidad, que te enfrentas en la vida diaria de tu vida, de tu vida diaria, pues no sabes ni cómo resolver las cosas cotidianas de tu vida. Y la espiritualidad se nota. O sea, cuando tú resuelves desde la sabiduría, desde otras frecuencias más altas, ahí es donde se nota quién ha trabajado la espiritualidad o solamente estás en la idea que el primo me dijo que me dijo que a qué le salió. No, que sea una experiencia viva de cada uno de nosotros y que sea real. Porque nos confundimos. He estado viendo películas ahora de los Óscares, así que ya ves que ya viene. Y veo cómo en varias de las películas que vi dicen lo mismo. No somos honestos con nosotros mismos. No nos reconocemos. Nos creamos las ideas y creemos que eso es. Cuando realmente te confrontas con lo que tú eres, y dices, no, bueno, pues sí, ahorita tengo esto, me siento así, de ahí empiezas a caminar. Pero siendo honestos, y eso es bien difícil porque tenemos muchos velos, muchas capas, que es difícil trascenderlas. Y luego con esta energía que se han estado moviendo de miedos. Híjole, a veces se batalla para vernos y reconocernos porque son velos que se te van poniendo más pesaditos. Entonces, esa metodología, por eso te digo, practicándola a diario porque es una enseñanza que se te da, pero ya de cada uno depende si la potencializamos o no. Me parece maravilloso que exista esta posibilidad de equilibrar cuerpo, mente y alma, ¿verdad? Y que de alguna manera esto nos conduzca a un estado de conciencia que, claro, se ha perdido, por supuesto, en todo el proceso, como dices tú, de humanidad, y se ha venido a incrementar ahora con los miedos de la pandemia, pero también habilita una nueva posibilidad de buscarnos y de que este cambio se humanice y de alguna manera se equilibre, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que la energía universal es una de estas metodologías, como dice Hilda, en donde puedes ayudar a despertar la conciencia, donde puedes ayudar a los órganos de tu cuerpo que no están funcionando bien. O sea, es todo un proceso de aprendizaje, ¿verdad? En donde a través de la meditación, a través de los ejercicios, de estas técnicas que nos dejó el maestro y que luego el padre Gerardo vino también a iluminarnos con toda esta metodología. Pues creo que es digno de que se conozca también y que, como dices tú, bueno, si alguien nos está escuchando, pues a lo mejor es casualidad o tenía que escucharnos en este momento para que sepa que existen estas metodologías de aprenderla, cómo transferir estas vibraciones de energía universal a distancia, en fin, ¿verdad? Todo lo que conlleva el método. Así es. Y, ¿cómo has visto tú el proceso aquí en Monterrey y cómo crees que quienes se han pasado o hemos pasado por estos procesos de estudio de la energía, podemos aportar hacia mejorar la vida que tenemos, pero no nada más la vida que tenemos, sino la vida de otros y en general a la comunidad, ¿no? Claro, mira, pues tú, Cristi, que ya los has tomado, sabemos que podemos pasar energía a distancia, que ayudamos. Yo en mi experiencia, o sea, ahorita que decías de cómo lo veo aquí en Monterrey, pues veo que se ha abierto mucho esto del Zoom, nos ha ayudado mucho porque ahorita damos cursos en otras partes del mundo y la gente llega, a veces no sabemos ni por dónde, pero se conectan y quieren tomar los cursos a distancia. A mí me encanta que el básico lo tomen personal porque, pues, es de tocar, pero, bueno, también los damos a distancia a las personas porque a veces, pues, se facilita ahorita la ventaja del Zoom. Y yo veo que el centro va muy bien porque la gente lo ve en su persona, ve cómo cambian sus vidas, cómo se sienten mejor, cómo ellos de estar muy nerviosos se sienten más relajados o cómo pueden, en vez de preocuparse, ocuparse en ayudar. Por ejemplo, mucha gente se queda en, ahora que pasó lo del terremoto de Turquía y Siria, pues, con la preocupación y viendo las noticias. Bueno, ¿ves? El chiste es que podamos tener esa capacidad de transformar. Yo, por ejemplo, hace 20 años que llegué a esto, yo no entendía que era una energía universal. Yo me acuerdo que me invitan porque me sentía muy mal, tenía fatiga crónica, tomaba para la tiroides, tomaba muchas medicinas porque no me encontraban que tenía. Entonces, llego a esto, empiezo a ver, empiezo a ver cambios en mí, empiezo a ver que las medicinas que no quería que se me acabaran, pues, ya ni me acordaba que me las tenía que tomar porque cuando te sientes bien no te acuerdas. Entonces, es cuando veo, y que me empiezo a reír desde adentro, a carcajadas, como cuando era niña. Entonces, digo, ay, aquí hay algo. Y yo me acuerdo que parecía vendedora de aspiradoras, quería a todo mundo meterlo en esto, porque, pues, yo decía, si me hizo bien, a todo mundo le va a hacer bien, porque yo veía a la gente que no era feliz, que decía que era feliz, pero sus ojos estaban tristes. Y aquí es volver a reconectarte con lo que siempre ha sido. Pero es un camino, porque a veces yo pensaba en ese tiempo con mi ingenuidad de que me sentía muy bien. Dije, no, hombre, ya, todos vamos a estar tipo en Walt Disney. Nos vamos a sentir perfectos, nadie va a sufrir, todo perfecto. Y luego ves que la vida es. Pero cómo te enfrentas a las cosas que vas viviendo, esa es la diferencia. Desde qué estadio las vives, desde qué paz, qué serenidad, cómo puedes ayudar a otros en momentos de caos, que ahorita, como bien dices, estos momentos de caos son buenísimos para ayudarnos a reconectar. Entonces, no debería de ser así, debería de ser que todo fuera más fácil, pero a veces se necesita, como dice Emilio Carrillo, si la rana le sube, él pone un ejemplo de que una rana está en una olla de agua y si se va subiendo poquito, la llama poco a poco hasta que se quema la rana. Pero si de repente la metes en el agua y el viento, la rana salta. Entonces, eso es a veces lo que como humanidad se requiere, pero a veces en ese intento, la gente no sabe qué decisiones tomar. Ahorita estamos pues ante momentos que te dicen muchas cosas negativas. Cómo conectar con tu corazón y saber qué es la verdad. Que si 199 mil millones de personas van hacia un lado, tú tienes la certeza y la seguridad que tú vas al lado contrario y que aunque la mayoría de las personas vayan en ese lado, tú sabes que tú vas por acá y que eso es para ti lo mejor. Y cada quien tenemos caminos diferentes, pero que no seamos como los borregos que vas porque la mayoría va, sino porque tú sabes que por ahí es tu camino, que todos nuestros caminos son súper diferentes, pero que cada quien podamos conectar con lo que realmente nos corresponde a cada uno de nosotros. Qué maravilla. A ver, Hilda, pues platícanos un poquito para quien no se está escuchando, ¿cuáles son los procesos para poder participar al tomar estos cursos, estas meditaciones, estos ejercicios? ¿Cuál sería el proceso? Mira, aquí cualquier persona arriba de 14 años puede tomar los cursos. Si los papás están en energía universal, pues arriba de 12 años. Si hay casos que se han tomado, se han enseñado a niños arriba de 8 años, pero porque ya están en ese, que ya les surge encontrar esa espiritualidad porque se sienten perdidos aquí en el mundo. Se han dado los casos, pero normalmente si arriba de 14 años, cualquier persona, me ha llegado, mi abuelita me acuerdo que decía, yo tengo cabeza de teflón, no se me va a pegar nada. Pero no es, porque decía el maestro, esta enseñanza no es por la razón, es por el corazón, es por la vibración. Entonces no importa, si tienes demencia senil, puedes tomar el curso. Yo veo los cambios en las personas, se notan muy, muy fácil, casi te puedo decir, desde la primera mitad, empezando el primer día. y la gente, si practica, empieza a ver los resultados, pero necesitas practicar para ver la profundidad de esto, porque esto es infinito. A veces decimos, como en cualquier método, decimos, ya terminé. Pues realmente es como cualquier carrera. Cuando terminas, eso apenas empieza. Porque se empieza la práctica. Aquí sería hablar al Centro Ser de Monterrey, ahorita tenemos un curso programado, ahora el sábado y domingo, sábado en la tarde, y domingo en la mañana, y el 21 y 22 de marzo, en la tarde. Maravilloso. Y para quienes nos están escuchando, ¿dónde pueden conseguir esta información? ¿A qué página pueden entrar? ¿A qué teléfono pueden llamar, Hilda? Mira, los teléfonos del Centro Ser, la oficina está abierta de lunes a viernes, de 12 a 6 de la tarde. Los teléfonos es 81-84-86-1885, y 81-84-86-1881. El correo del Centro Ser es centro-ser-demonterrey, arroba gmail.com. La página es centro-medio-ser.com. Muy bien. Bueno, amigos, para quienes nos están siguiendo en redes, aquí tienen la información. Bueno, Hilda, y también sé que por ahí hay un chat, este, en el que veo que participa muchísima gente, y no nada más de Monterrey, sino de otros estados y de otros países, en donde de alguna manera juntos están, estamos, mandando, pues, esta vibración, esta energía de amor, de paz, de bienestar, pues, no nada más a una persona que está enferma, sino a un grupo de personas que están viviendo situaciones difíciles. Platícanos un poquito de este chat, y cómo, pues, hay tanta gente interesada en estar ahí participando. Sí, se formó ese chat con las personas que terminaron los cursos, porque, hay veces, pues, por ejemplo, ahora que pasa lo de Turquía, o que te enteras que va a venir, un evento, pues, la gente silenciosamente, porque de lo que se trata es trascender lo que nunca se ha trascendido, ser como transparentes, que luego no se, no se dispare, porque si luego se dispara, no funciona la energía. Entonces, mandamos energía a las personas que lo solicitan, a las personas, o a lugares donde está pasando algún evento, o si sabemos que va, viene un huracán, pues, empezar a mandar energía a ese huracán, es como darle un abrazo, que si venía con más fuerza, pues, se disipe, pero se necesita esa certeza, esa coherencia, esa vibración, que se va haciendo con la práctica, ¿verdad? Entonces, por eso, se han formado cursos ya de los niveles superiores, digo, se han formado estos chats, pues, para poder apoyar desde esa, desde esa, no entidad, como decía el maestro, desde ese soldado desconocido, sin nombre, para poder apoyar a lo, a donde se necesite. Muy bien, bueno, pues, amigos, aquí está la información, de una metodología importante, que, pues, puede ayudarte a equilibrar, lo que estamos, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, pero no nada más a eso, sino puede ayudar a trascender, en este programa, pues, facilitamos la posibilidad, de que recibas esta información, así como hemos compartido otras informaciones, sobre dónde aportar, para asistir a una, apoyar a una organización social, para pertenecer a un grupo en especial, y bueno, pues, muy agradecidos con esta información, Hilda, pero, sobre todo, por todo el trabajo que has hecho durante tantos años, reconocido, y, pues, bendecido por muchas personas, y bueno, pues, muy agradecidos por lo que el maestro, Dan dejó, por lo que el padre, Gerardo Guerra Mayardún, pues, inspiró, también, y promovió, aquí en la ciudad, y bueno, pues, sigamos, pues, en este camino, pues, tratando de alguna manera, de ayudar desde el corazón, y de ser parte de la transformación, de una persona, de una familia, de una comunidad. Hilda Cavazos, del Centro SER, gracias, directora del Centro SER, gracias por habernos acompañado, el día de hoy, y, pues, gracias por toda la labor que haces, precisamente, que no se ve vibracionalmente, pero que se ve en la transformación, de quienes asisten, y quienes participan, muchas gracias. Muchas gracias, Cristi, gracias. Y a ustedes amigos, pues, gracias por estarnos acompañando, en este programa, y nos vemos aquí, la próxima semana, que estén muy bien. Encuentro de Valores, un espacio de diálogo y reflexión, con líderes y activistas sociales, que promueven la práctica, de los valores, y la transformación social. Esto, es una producción, del Encuentro Mundial de Valores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!